Qué bueno que estemos todos acá, una gran alegría. Más en estos contextos, aunque uno ve pocas caras. Y además es bueno iniciar el año, hacer este rito de inicio del año, ¿no es cierto? No tanto, no solo para despedir a Eugenio, sino que también para hacer una forma de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento a Eugenio y una trayectoria particularmente larga y ancha, podemos decir, ¿no? Porque he bajado de peso, así que la han tomado. Una anchura de otra índole. Una largura cronológica esa, sí, y una anchura por todas las dimensiones, ¿no? Porque he cruzado, ¿no? Fue profesor, fue profesor de varios de nosotros, ¿no? Una vez que se acordaba César cuando hacía como gallina para explicar la visión no estereoscópica, una escena bien media, casi pornográfica, Eugenio. Entiendo como gallina. Bueno, hay una dimensión docente, ¿no? Hay una dimensión de investigación que también ha sido acompañada en investigación de varios de los que están acá, en varios territorios. Ha tenido también todo un despliegue administrativo, ¿no? Que ha cruzado como todo el espectro de lo que uno puede hacer en la facultad, ¿no? Y además, una anchura, no me gusta la palabra humana, es media fea y espiritual, es más cursi todavía, pero psicosocial, no sé cómo llamarla, ¿no? Y en gran medida el libro ahora, ¿no? Que la idea justamente es hacer la entrega, ¿no? Quizás lo que más rescate, mejor rescate este libro, ¿no? Esa dimensión, ¿no? Esa dimensión, esa huella, ¿no? Psicosocial, humana, como quieran llamarla, ¿no? Y en el fondo... Esa es la idea. Y en el fondo la idea es hacer esta entrega, claro, que es una entrega casi como la del brindis, ¿no? Una entrega virtual, pero intensa, ¿no? Y eso, entonces... Y además, creo que sirve como buen antecedente y jurisprudencia para una actitud del departamento, queríamos acostumbrarnos, ¿no? Para tratar a los colegas, ¿no? Que se están yendo. Hay varios que se nos han ido, ¿no? Este mismo año se fueron un par, ¿no? De colegas, ¿no? Antiguo o menos antiguo. Ah, el Roberto Hernández se fue, el profesor Dánimo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, creo que una linda práctica, ¿no? Este tipo de instancias, ¿no? Para recuperar toda esa anchura. Eso. Antes de que se vayan, además. Exactamente, antes de que se vayan, exactamente. Entonces, eso, eso, quería celebrar eso, agradecerle a Fernanda, que estuvo muy a la cabeza del libro, ¿no? Que se está haciendo entrega hoy día. Sandra también estuvo ahí, ¿ah? Chicoteando. Y también la dirección de extensión de la FAQ, ¿no? Y Manena, que apoyó, ¿no? Eso. No, no, no me voy a extender más para ir las palabras a ustedes, ¿no? Rezo. Aprovecho eso de un abrazo a todos y contento que estemos juntos, ¿no? Aquí celebrando con Eugenio. Eso. Oye, bueno, ahora queríamos que la propia Fernanda, que estuvo ahí encabezando la producción de este libro virtual, que le entregamos de despedida a Eugenio, nos pueda compartir la introducción que ella hizo con tanto cariño, y que nos pueda compartir a los que todavía no han leído, pero que va a estar virtual disponible este libro. Así que ahí van a poder todos ver la foto, y yo mientras voy a estar proyectando acá en un PowerPoint, voy a compartir la pantalla para que podamos ver las imágenes que están en ese libro. Así que, Fernanda, te dejo a ti ahora la palabra. Ya, gracias. Bueno, yo no fui la cabeza del libro virtual, pero en todo caso, hubo mucha otra gente detrás, y todos los que participaron, fue una tarea súper bonita. Bueno, estamos aquí todos en confianza, la verdad que me es tremendamente grato, y un honor, encabezar este acto de homenaje a nuestro querido Eugenio Pellaga. Tengo que decir que este reconocimiento nace de lo más profundo de los sentimientos, tanto de profesores como estudiantes del Departamento de Antropología en la Universidad de Chile, al que se suman académicos y funcionarios de la facultad, a ver, espérate. Perdón, se me fue la pantalla. Ahí se ve. Como decía, a este sentimiento también, se suman los académicos y funcionarios de la Facultad de Ciencias Sociales, así como tantos colegas y amigos de distintas instituciones. Recordando, Eugenio llegó al Departamento de Antropología de la Universidad a mediados de los años 70, con la vocación de formarse en la Especialidad de Antropología Física bajo la dirección del profesor Juan Bonizaga, que al mismo tiempo cursaba sus estudios para titularse de profesor de Biología y Ciencias Naturales en esa misma casa de estudio. Fue ayudante a don Orem de don Juan, y luego, en 1981, se integró como académico del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Para quienes no conocieron lo que era nuestro departamento en ese entonces, y creo que hay muchos aquí, tengo que decir que teníamos condiciones bien precarias, y solo el entusiasmo, la vocación, la esfera de decisión, que esto era lo que queríamos en la vida, nos mantenía día tras día en la persecución de estos sueños. Eugenio los tenía, y los mantuvo siempre, porque peleó por conseguir que la Antropología Física tuviese su lugar en la Universidad de Chile, para que las colecciones fuesen conservadas con estándares internacionales, y para que los espacios de enseñanza e investigación de la universidad fuesen dignos física y tecnológicamente. La realidad que todos vemos hoy, se la debemos en gran parte a Eugenio. Uno de sus sueños más sentidos, fue que existiera esta mención de Antropología Física en la carrera de Antropología del Departamento. Le preocupaba que hubiese una oferta profesional en la universidad para la Antropología Forense y la Antropología Física. Durante años se enfrentó a muchos de los académicos que considerábamos este proyecto inviable, no factible, pero nunca se dio por vencido. Con mucho tesón y contraviento y marea, impulsó su proyecto y desarrolló gran parte de la fundamentación y la malla curricular usada como base. Fueron lazos con la Facultad de Medicina para darle viabilidad, y en 1996 logró que el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales aprobara informalmente esta especialidad. Y tuvieron que pasar muchos años hasta que por fin, en el 2002, se creó oficialmente la mención. Sus primeros titulados datan del año 2005. Otro set de Eugenio muy notable fue su preocupación por el patrimonio arqueológico y bioantropológico que tenía la universidad, y que tiene la universidad. La integridad de esos bienes sufrió muchos avatares, con cada traslado que tuvo este departamento, desde las casas al interior del antiguo pedagógico, ¿se acuerdan? A las dos casas de la calle Macul, después al Campo Larraín, a la Torre 15, y por fin a esta sede en el Campo Juan Gómez Vídeo. Significaron mermas lamentables, y mucho simplemente, tengo que reconocer, miramos para el lado. Esto fue algo que Eugenio no hizo. Pero activamente diseñó, impulsó, negoció y dirigió un proyecto con la Fundación Andes, llamado Conservación y Puesta en Valor de las Colecciones Antropológicas del Departamento de Antropología Universidad de Chile. Fue el primer eslabón en una cadena virtuosa que posibilitó documentar, catastrar, y acondicionar las colecciones del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Entre estas, destaco la colección del Cementerio General, en cuyo proyecto trabajó colaborando con Juan Munizaga desde fines de los eternos. Y recuerda, y gestionó también la donación de los containers que durante largos años contuvieron y resguardaron todas estas colecciones, porque no había espacio en el edificio donde dejarlas. Lo que hoy conocemos como área patrimonial, es un fuerte componente de la voluntad y visión de futuro de Eugenio. Fue recién cuando ejercía como director del departamento que conseguimos materializar, por ejemplo, el cargo de encargada de colecciones, generando las condiciones adecuadas, no solo para la preservación de estos bienes patrimoniales, sino que también para la docencia y la investigación. La facultad le debe mucho. Estuvo a cargo del programa de informática de la FACSO, en el cual se incorporaron las tecnologías de la información y las comunicaciones en la docencia de la facultad, generando condiciones para el uso de hechos recursos, tanto en el trabajo académico como en los estudiantes y personal de colaboración. También el proyecto MESESUB, al que dedico tanta energía. Gracias a este proyecto, tenemos los espacios para la docencia, los apoyos multimedios, los recursos tecnológicos, y todo el material de apoyo a la docencia que hoy nos parecen tan naturales. También dedicó parte de su tiempo a muchas tareas administrativas que lo alejaban del natural deseo de dedicarse a la docencia y a la investigación. Como director del departamento, como decano arrogante, vice-ecano suplente, miembro del consejo de facultad, miembro de la comisión de reestructuración de la facultad y de la reforma del pregrado, y subdirector de la escuela de ciencias sociales en dos periodos. Vamos ahora a lo medular. A Eugenio Pellaga como antropólogo físico, profesor e investigador. A su quehacer con su institución. Por cierto, no voy a referirme a todos sus aportes en ese ámbito. Podemos revisar, cualquiera puede revisar el listado de publicaciones, conferencias, organizaciones de eventos, en fin. Ahí se van a encontrar con trabajos desde el extremo norte al extremo sur del país. Canal Vigal, Los Vieles, Canapiquenes, Tullor, Bellavista, Parque de la Quintrala, Rayonil... Además de colaboraciones con España y Israel y análisis para estudios de impacto ambiental. Quiero destacar algunos aspectos en los que Eugenio ha sido trascendental en la orientación de la disciplina. Impulsó el trabajo multidisciplinario y fue pionero en desarrollar nuevas líneas de investigación, como el estudio de bacterias, o sea, tracto ambiental, análisis de las poblaciones prehistóricas, entre tantos otros. También ha contribuido al desarrollo de nuevos enfoques en el ejercicio del avión de la biotropología biológica, la sociedad. Creo no equivocarme al decir que dos han sido sus investigaciones más queridas. Los chonos, en Chiloé, canales del sur de Chile, y Cuchipuy, en la zona central. En el caso de los chonos, emprendió varios proyectos desde fines de los años 80 hasta el 2014. Origen de la heterogeneidad de la población chilena u otros restos humanos arcaicos de Chiloé, procesos y orígenes del poblamiento marítimo de los canales patagónicos, estudios de DNA mitocondrial en los habitantes del extremo septentrional y de los canales patagónicos. Todos estos proyectos buscaban conocer el origen y evolución de las poblaciones que poblaron el archipiélago de Chiloé y el extremo sur del continente, en particular aspectos de adaptación humana a latitudes altas y ambientales. En estas investigaciones se pusieron en práctica las líneas sobre indicadores de estilos de vida, las estrategias adaptativas de DNA mitocondrial, de microevolución, palo micro, biología oral. Con los centenares de sitios arqueológicos documentados y de los restos humanos estudiados, se han realizado varias publicaciones, se posibilitaron prácticas profesionales, memorias de títulos, y por cierto, también motivó el apoyo a las instituciones locales para la puesta en valor del patrimonio, como es el caso del Museo Regional y Fundación Abel Macías de Ancut, para la puesta en valor del sitio arqueológico Fuente Cris. En el caso de Cuchipuy, al borde de la laguna de Atahuataua, aquí en Chile Central, Eugenio llegó a este sitio tan espectacular desde el momento de su descubrimiento, en el año 1978, junto a Juan Munizaga. Después de muchos años en que las investigaciones estuvieron detenidas, junto a nuestro tan querido Donald Jackson, Eugenio le dio un nuevo impulso al estudio Cuchipuy y su entorno a través de un programa de cooperación interuniversitaria e investigación científica entre España e Iberoamérica. Este esfuerzo se ha mantenido a través del tiempo, redocumentando las colecciones del departamento y retomando los análisis, como el caso que ya mencioné de Isótopo de Estable, dentro del proyecto este que fue bien pionero en la zona central. Y al igual que Nancud, manteniendo relaciones con la Municipalidad de San Vicente de Atahuataua, que compró y cerró el terreno para la conservación y puesta en valor del sitio arqueológico de Puerto Rico. En fin, Eugenio ha sido tremendamente versátil como científico, académico, gestor y profesor. Una persona que ha peleado por sacar adelante sus proyectos, yo diría que con el corazón más que con la razón. A la vez una gran sensibilidad que se nota en la pasión por la naturaleza, como nos hablaba en su casa, su tierra, en la dedicación hacia el cuidado de la obra de su gran maestro Juan Munizaga y en el amor y dedicación hacia este departamento y sus estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias Fernanda. ¿Puedo decir algo? Claro, Eugenio, nosotros te habíamos reservado para el final, pero si quieres decir algo ahora, estás bienvenido. No, para que no se me olvide. Sí, sí, sí. Primero que nada, gracias a todos los que están presentes, son muchos. Hay varios que no he saludado y se los agradezco que estén aquí. Nada de lo que he hecho hubiera sido posible sin ustedes. profesores del departamento, la secretaria, el personal de colaboración del departamento, los estudiantes, porque mi interés por la antropología física fue un descubrimiento gracias a Juan Munizaga y fue en el ejercicio de la docencia, en los trabajos que nos encomendaba don Juan en la investigación o en la extensión, él nos daba tareas, fue que me di cuenta que mi formación en biología no era suficiente, que había un mundo que eran las ciencias sociales que era vital conectar de alguna manera con la pasión que había sido de mi infancia que era la biología. Y ese descubrimiento me hizo esforzarme en hacer cosas que ustedes valoran y se los agradezco muchísimo, pero insisto, muchas de esas cosas no hubieran sido posibles si no fuera por el interés de alguno de ustedes y todos de alguna manera han contribuido a mi vida de una manera significativa y se los agradezco mucho. Y también les pido disculpas porque si bien abarqué muchas cosas, hay muchas cosas que quedaron sin apretar, quien mucho abarca poco aprieta dice el dicho y eso probablemente se debe a mí difícilmente contenido déficit atencional. Y si alguno no lo consideré adecuadamente, les pido disculpas y me amparo en ese déficit atencional que me ha atravesado toda la vida. Veo a Lucho ahí, también parte de una historia bonita con la Vicky en Toconce hace muchos, muchos años atrás que me abrió la mirada hacia una arqueología preocupada de las comunidades muy tempranamente. Quiero una cuestión bastante interesante, cosa que agradezco con todo corazón a la Vicky y a la mirada que ella le proporcionaba a la arqueología en ese espacio que fue Toconce que fue otro descubrimiento importante en mi existencia. Así que, gracias, gracias, gracias a todos, a la Viviana, a la Solange, a Paolo y a tantos otros, a Raúl, a todos los, el personal de colaboración que siempre fue muy entusiasta en apoyar nuestras actividades y también les debo, les debo, les debo mucho y obviamente a los estudiantes que siempre estaban de alguna manera haciendo que uno se esforzara por hacer algo distinto o contribuir en algo a su formación. Por el rigor de la historia solo una observación, esa foto que dice la excavación de Ayodim en Israel, en realidad es una foto en el Instituto de las Fuerzas Armadas Norteamericanas en que estaba yo trabajando por Smithsonian ahí. Estaba con una beca de Smithsonian en 1990 y estaba abriendo un ataúd de un militar de la guerra civil norteamericana en ese instituto donde se practicaba una muy buena paleopatología. Eso por Ayonime es otra parte importante de mi vida pero eso es largo de contar. Y gracias, gracias a todos nuevamente. Gracias, Eugenio. Hoy acá hay un montón de... Todos quieren compartir su testimonio y su palabra. Hay algunos que están ya, la dejaron ahí plasmada en el libro virtual, así que hicimos acá como un sorteo de algunos que van a partir compartiendo palabras, después vamos a dejar el micrófono abierto para que no se peleen y no haya sentimientos heridos. Pero tenemos acá un orden para empezar y después abrimos el micrófono. Así que vamos a empezar con algunas representantes del área de antropología física, así que le voy a dar la palabra a Rodrigo Retamal, que además nos va a hacer otro anuncio por ahí interesante, así que dale Rodrigo. Muchas gracias Flora. Bueno, para mí es súper emocionante conversar, estar acá con ustedes, les agradezco la oportunidad de expresar mis palabras, yo generalmente soy súper escueto y bien vergonzoso para este tipo de situaciones, pero creo que amerita, ¿cierto? en este homenaje al profesor Astilla, que bueno, claramente que ustedes saben que para mí ha sido, por así decirlo, un padre desde el punto de vista académico, una persona que me formó, no solamente en los aspectos teóricos y metodológicos y me abrió los ojos desde el punto de vista de cómo es la antropología biológica, sino que en general muchas cosas en el quehacer humano, ¿ya? Entonces para mí es como súper difícil separar, ¿cierto? todo este ámbito de lo humano y de lo académico cuando hablamos de Eugenio, porque creo que, y creo que precisamente lo que nos pasa quizá mucho de nosotros lo que estamos acá presente, que Eugenio siempre entrega primero el corazón y después conversar de ciencia, ¿cierto? después habla de antropología, pero claro, finalmente te convence por eso. Yo recuerdo los primeros años cuando estaba en el ciclo básico precisamente, que creo que fue una de las razones por las cuales entré a la antropología biológica, como la pasión que mostraba Eugenio, ya en el curso de antropología biológica que se llamaba allá, en donde él hacía la mitad de las clases, entonces, claro, yo veía ese nivel de pasión y ese mundo grande que uno desconocía, yo imaginaba cosas completamente diferentes con respecto a la antropología biológica, nada que ver, cosas tiradas, los gestos y cuestiones así. Entonces, claro, al ver el mundo de, por ejemplo, de los restos humanos y luego entender, cierto, la afinidad con la biología, con la medicina, bueno, fue precisamente gracias a él, ya, entonces, ese es como un poco el aspecto más personal que tengo con él y también mucho de lo humano, de la formación, yo creo que la formación cuando uno está en las ciencias sociales, bueno, y en general en la universidad, no hay que descuidar la parte humana, creo que muchas veces el esfuerzo o muchas veces esta priorización que uno da por la teoría, por la metodología, por la exactitud, por el apego a la objetividad, no sé, en general la transparencia en el trabajo que uno hace muchas veces o muchas veces hace que uno se pierda un poco y pierda la humanidad, ¿ya? Y se la comen los egos a uno, ¿ya? entonces yo veo que Eugenio es una de las excepciones que precisamente marca ejemplo cuando uno se encuentra con una persona con mucho conocimiento que puede tener, pueden pasar horas de homenajes hacia él, pero él siempre es una persona muy humilde y yo creo que eso es una de las cosas que yo tomo y que me gustaría seguir de él y que ojalá se transmita a los estudiantes y en general a todos, que es una de las cosas que creo que es una de las cuestiones más valiosas. Como representante del área, ya en primer lugar, claro, yo espero que de todos modos el profesor mantenga activa su participación, ¿ya? de todos modos, como bien dijo André, es importante reconocer, pero también es importante esperar, ¿cierto? que el profesor no, que lo sigamos teniendo, ¿cierto? Yo creo que su aporte todavía falta mucho, todavía falta mucho para seguir aportando, entonces esto es solamente una, muchas gracias, creo que es muy importante, precisamente creo que es una parte del crecimiento como departamento, como unidad académica, como grupo de profesionales, el saber reconocer nuestros hitos, y en este caso Eugenio es un hito, ¿cierto? que marca, ¿cierto? un desarrollo como área y es bueno que todas las diferentes menciones, todas las diferentes áreas de la antropología lo reconozcan, creo que esa es la gracia general de la antropología, su capacidad de ser transdisciplinaria. Entonces, una de las cosas que claramente para mí, ¿cierto? y como representante del área creo que es un hito fundamental es precisamente la creación de la mención. El Eugenio es lega, ¿cierto? conjunto con otros profesionales, ¿cierto? fundadores de la mención de antropología, el área de antropología física ya creado originalmente por el profesor Munizaga, pero son ellos, ¿cierto? estos fundadores de la mención los que les dan vigor, y no solamente le da vigor desde un punto de vista de la oficialidad, ¿cierto? de la institucionalidad de esta legado, sino que entrega una perspectiva, y yo creo que esa es la perspectiva más importante que nosotros tenemos, que hemos aprendido acá en el área de antropología física, que es básicamente mantener una postura transdisciplinaria, o por lo menos saber volcar diferentes dimensiones, diferentes perspectivas dentro de la antropología, ¿ya? Entonces, ese legado, ¿cierto? valora, promueve esta perspectiva transdisciplinaria, ¿cierto? invita al diálogo de las diferentes ramas del pensamiento antropológico, ¿ya? Yo creo que es una de las grandes virtudes que nosotros tenemos dentro del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, ¿ya? Esta unión aparentemente dispar muchas veces entre diferentes posturas que pueden ser a veces o aparentemente irreconciliables, creo que permite precisamente que tengamos un contexto plural, ¿ya? para el desarrollo académico, y que finalmente permea en otras áreas de la ciencia, ¿ya? Eso se ve en el profesor Aspiaga, ¿ya? Eso es una de las cosas que desde el principio observás, observé, y una de las cosas que más me admiro de él es esa capacidad de saber unir, de saber permear, de invitar, ¿cierto? a profesionales y a posturas, a visiones completamente diferentes y que de alguna manera siempre están en torno al mismo conocimiento. La visión biosocial, biocultural, mezclando, ¿cierto? Estudios complejísimos, ¿cierto? Por ejemplo, de microscopía, de isótopos, pero al mismo tiempo entendiendo la teoría social, yo creo que es para mí, y ojalá como parte de la herencia de la área de antropología física, uno de los grandes legados que nos ha dado Eugenio. Por otro lado, también como decía la profesora Palabela, este vínculo con la facultad de medicina ha sido un gran aporte al pensamiento integral de la antropología y yo creo que es una de las cosas que tenemos que seguir potenciando. Otro de los aportes significativos que también fue mencionado por la profesora Palabela fue este impulso que yo le llamo de la línea curatorial que tenemos dentro del departamento y la puesta en valor del patrimonio que alberga. Esto, si lo vemos junto a la docencia y a la investigación, claramente que ha generado un desarrollo importantísimo me imagino al menos de la antropología biológica y de la arqueología dentro de nuestra área y también de la antropología social como por ejemplo el impulso de los estudios audiovisuales y de eso en ese sentido ha posicionado por lo menos en el ámbito bioantropológico las colecciones que nosotros albergamos a un nivel mundial y que se reconocen y son estudiadas por investigadores tanto nacionales e internacionales. También el trabajo que ha hecho el profesor Azpillaga en la zona central con el sitio de Chico y las poblaciones de Chono ¿cierto? Muestra precisamente este trabajo y la capacidad ¿cierto? de unir como les decía esas líneas esa multiplicidad de líneas de evidencia que hacen que uno finalmente busque una manera similar de hacer esto ¿ya? De impulsar un desarrollo similar y luego bueno otros reconocimientos ¿cierto? como su trabajo en el proceso de reestructuración de la facultad ¿cierto? el proyecto Mese Sub del 2001 en la dirección del departamento siempre siempre junto a eso esa capacidad humana y la capacidad de ese vigor que siempre siempre ha destacado también hay que recordar y yo agradezco la presencia de Marisol Intriago ¿cierto? que ella puede dar fe de este tema que es que el profesor también participó activamente del panel de expertos de identificación humana que entregó recomendaciones sobre cómo avanzar los procesos de identificación de detenidos desaparecidos ejecutados políticos y eso es una contribución enorme un enorme ya sobre todo al área y al servicio médico legal para que mantenga bueno y que parte del aporte ¿cierto? para que mantenga los estándares internacionales en materia de identificación humana y como le digo eso por estas razones yo considero que en general la historia de la antropología y específicamente en este caso de la antropología física en Chile ya lleva impreso ¿cierto? el nombre del profesor Aspillada entonces en ese sentido yo agradezco personalmente en primer lugar como área ¿cierto? pero también como profesional y como estudiante en algún momento de él todo su aporte ahora también para dar una pequeña sorpresita para los que no saben ¿cierto? también estamos junto con la profesora Farabella con la profesora Sangüesa con Jorge Raceto con el profesor Raceto ¿cierto? y yo estamos como comité editorial de un libro que estamos realizando en homenaje al profesor Aspillaga también un poco como generando esta jurisprudencia que precisamente decía André porque yo creo que también es bueno precisamente entregar conocer el legado y mostrarlo entonces voy a leer un poco lo que nosotros le describimos a los invitados para hacer esta contribución que yo creo que representa bastante el sentimiento que nosotros tenemos como comité editor es muy cortito el reconocimiento de la labor de académicos e investigadores que han contribuido a la formación y desarrollo de las ciencias en Chile debe ser parte fundamental de la academia estos reconocimientos afianzan los lazos de reciprocidad y apoyo mutuo de académicos e investigadores que ejercen actualmente alguna ciencia ayuda al desarrollo integral de las disciplinas y fija puntos de referencia tanto desde un punto de vista histórico como teórico después de casi 40 años de dedicación exclusiva e ininterrumpida a la universidad de Chile el profesor Eugenio Spillaga Fontaine académico del departamento de antropología de la facultad de ciencias sociales de la universidad de Chile se jubila por este motivo sus colegas y discípulos queremos reconocer su contribución a la antropología física y ciencias afines convocando a un grupo selecto de investigadoras e investigadores que están realizando aportes significativos al conocimiento de distintas generaciones para publicar un libro con trabajos científicos relacionados con sus temas de investigación se trata de una obra de carácter científico por el objetivo de que constituya en una importante fuente de información sobre las líneas tan variadas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país en toda la antropología física y bioantropología a la vez que refleja el desarrollo de estas disciplinas en su dimensión social interdisciplinaria y temporal lo bueno es que hemos recibido muy buena acogida por parte de los contribuidores y ha abarcado diferentes ámbitos como por ejemplo el área de manejo de colecciones el estudio de la colección chinchorro manejo de por ejemplo estudios de evolución humana paleopatología antropología forense antropología dental estudios de poblamiento genética bioantropología de algunas de diferentes regiones desarrollo de la bioantropología en Chile poblaciones originarias entre otras entonces como también como parte representante del comité editorial queremos hacer por lo menos aviso de esta de esta contribución que queremos hacer en nombre tuyo Eugenio agradeciendo siempre tu tu legado gracias gracias Rodrigo gracias Rodrigo oye para en función del tiempo vamos a seguir rápidamente con otro representante acá de de antropología física así que le doy rápidamente la pasada a Germán Manríquez dale Germán gracias Flora no voy a mostrar esta diapo y esta otra porque justamente la idea yo creo y todos sabemos lo que ha hecho si quiero referirme a la confesión de partes que hizo Eugenio esto que ustedes están escuchando es una presentación que hizo Eugenio el año dos mil diez en la facultad de ciencias perdón de la facultad de medicina no se escucha Germán bueno la dispersión de mi querido amigo Eugenio yo creo que ha sido un beneficio para todos los que lo conocemos debido a que más que una dispersión en sí por él muy bien calificada en punto de vista fisiológico digamos conoce mejor que todos nosotros esos aspectos yo diría que es una capacidad de ver más allá de las disciplinas específicas efectivamente esta foto gracias por el paso con Eugenio yo también la tenía puesta en la parte de Israel pero bueno se refiere justamente a su paso de la simsonia la idea es que comenzó muy joven muy joven en el trabajo y quería destacar simplemente en nuestro en el área de antropología física por ejemplo toda la concepción de los full space y todo lo que él instala que va a dar origen después en el nuevo edificio de las colecciones a la manera de conservarlas viene ya de esa época respecto de Israel también quiero solamente detenerme y con eso voy a terminar en un punto que es el de la microscopía en particular si uno ve el enorme aporte de Eugenio al desarrollo de la antropología física en Chile a nivel regional y en algunos aspectos también a nivel mundial en el caso de los sitios de Atapuerca de Israel ya mencionado es su interés en incorporar nuevas tecnologías de manera muy muy novedosa para esa época prácticamente no se había publicado muy pocos un solo trabajo sobre la presencia de digamos el estudio de la microbiota en restos arqueológicos desde el punto de vista morfológico con uso de microscopía electrónica de barrio por ejemplo en el caso de Atapuerca el análisis digamos que él hizo como la parte formativa fue justamente el uso de microscopía electrónica de barrio para análisis de material dentario en el sitio de la cueva de Almirador en Atapuerca bueno no es casual que publique posteriormente junto a Linociel trabajo el año 88 el año 88 ya llega a Israel con este con esta intención de incorporar las nuevas tecnologías no te sé la calidad para la época no es una fotocopia pero destaco ese hecho a mí me tocó la suerte de dirigir un proyecto al cual Eugenio fue investigador asociado y justamente el aporte por lo menos tuve la suerte de participar en él directamente con el apoyo muy fuerte de los demás investigadores de Mauricio Muraga quiero mencionarlo de Germán Niemeyer el propio Eugenio en la instalación del primer microscopio electrónico de barrio ambiental y análisis de elementos traza en nuestro departamento aquí tienen imágenes del sitio PICA 8 del tártaro dental de PICA 8 bueno la formación la capacidad formativa que tuvo Eugenio que hasta el momento en que se jubila sigue siendo como bien decía Rodrigo una constante posterior porque el legado permanece las personas pueden retirarse físicamente de la institución en términos de que el cartel que tiene su nombre en la puerta ya no lo va a encontrar ahí cuando uno la toque pero si va a estar en su casa está en sus publicaciones y está con nosotros presente ahora justamente por eso destaco el ejemplo de la de la de la Rocío López porque fueron ideas Eugenia en el proyecto Anillo que participamos tenía ideas generalmente inesperadas y geniales y lo tenía muy claro desde hace mucho tiempo aquí tienen el uso también pionero para nuestro país de marcadores en este caso cortisol para el estudio de poblaciones prehispánicas depositadas en ese momento en San Pedro Atacaba lo mismo con los osteofitos aquí está en el centro cultural de Calama frente al sitio de Dumont ¿cierto? de la cerámica Dumont o también conocido como el sitio del cementerio que después se lleva a Francia en 1908 está depositado y huaqueado literalmente entre París y y Mónaco allí vemos a Eugenio también fuimos con Eugenio por el Isla Moch hicimos radiografía material radiológico en un centro de Concepción bueno la dimensión de aporte no reconocido en mi opinión tengo hay argumentos para sostener ese juicio no reconocido por la universidad el aporte como organizador nos piden docencia investigación y extensión la organización no es administración solamente es mucho más que eso yo creo que es Eugenio uno de los pocos que ha hecho ese aporte de manera fundamental lo vemos en el rescate de las colecciones arqueológicas y su conservación bioarqueológica y su conservación pero también por ejemplo en esta foto en el comité de ética de la facultad quiero agradecer a Eugenio el apoyo que le dio una línea de investigación de la que él también estaba convencido que podía ser importante en la antropología física que es el uso de herramientas geométricas y con Eugenio publicamos un material junto con otros colegas bueno está el mismo Mauricio Moraga Bernardo aquí presente Pancho Ross Hammer y después con alumnos de la misión como el caso de Tomás seguimos trabajando en eso este es un trabajo del 2020 con la misma historia en el fondo de aplicar el material este tipo de herramientas nuevas al material arqueológico y para finalizar coincido con lo que han dicho mis precededores y precededoras respecto de la enorme generosidad de Eugenio yo la sintetizo en que él regala a sus amigos también no tuve la suerte de compartir de manera tan intensa a Donald a través de Eugenio pero sí a Baruj quien está en esta foto y también en el viaje que hicimos a Calama en resumen Eugenio me da un placer enorme un enorme orgullo y honor tener la oportunidad de decir estas palabras y espero que en tu pequeño patio de Carlos Aguirre Luco allá en Puente Alto esta es la casa de Eugenio desde una vista de Google esta es pública la franja verde no más la franja verde no más no el resto si no si yo sé donde tuvimos muchos encuentros muy agradables gracias Eugenio en nombre del área de antropología física también me sumo a eso y de todos quienes te hemos conocido y te vamos a continuar viendo por mucho tiempo para compartir nuestras ideas experiencias y momentos de amistad como deben ser en estos casos muchas gracias gracias Germán gracias a ti Flora por la invitación como organizadora de este evento y saludos a todos gracias 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 oye para hacer acá un uso eficiente del tiempo que no tenemos mucho vamos a seguir inmediatamente con nuestra Vivi nuestra Vivita Sepúlveda vamos Vivi yo voy a hacer buenas tardes a todos buenos días buenas tardes a todos bueno profesor su inteligencia ya se ha visto sanmada aquí con todo lo que se han dicho que uno queda así anonadada pero yo solamente voy a decirle cosas muy puntuales que llegó fuerte en mi vida son más de 35 años que conozco a profesora Fíjala tengo muchas cosas que puedo contar sobre él pero hoy quiero decirle profesora gracias porque siempre nos trató con respeto a todos nosotros como funcionarios siempre tuvo una palabra de respeto gracias profesor porque cada mañana se acercaba a nuestro escritorio para saludar y preguntar que cómo estábamos cómo está Vivi cómo está su mamá cómo están sus nietos y ahí aprovechamos hablar de los nietos de su orgullo profesor de sus dos grandes hermosos nietos en su familia y conversábamos y eso era muy ameno profesor quiero darle las gracias por profesor por traernos esas ricas uvas esas deliciosas breas y esas granadas rojas y jugosas profesor que usted las cortaba tempranito y nos traía asimimos las plantas profe que nos nos entregaba para nuestra oficina y el agüita cómo teníamos que cuidarle qué cosita teníamos que echarle cuando salían los grisitos blancos todas las cositas yo ahora aquí en mi departamento tengo una planta bonita que usted me regaló profe así que yo siempre me recuerdo de usted por eso también otra cosa que yo quería comentarle profe querido era cuando usted nosotros teníamos que ir al doctor y nos teníamos que hacer examen médico entonces cuando teníamos esos exámenes y se lo mostrábamos usted primero profesor para saber qué tenía el potasio que tenía el estococito no sé cuánto cuando se lo llevábamos el doctor el doctor decía usted tiene potasio bajo usted no tiene sed yo decía sí ya lo sé ya lo sé porque me lo había dicho entonces esas cosas profesor para mí fueron como súper importantes y otra cosa profesor cuando nos traía las sustancias esas grandosas que ahora alguien nos las podía comprar para el colástico porque eso se acuerda eso es una cosa simple y sencilla también quiero darle las gracias profesor por ver nuestras necesidades y anivelar nuestros esfuerzos profesor usted fue uno que nos anivelo nuestros esfuerzos que que viene son los que tenemos ahora usted se dio el tiempo de anivelar y ver quien sería menos quien tenía más y no anivelo profesor y eso yo se lo agradezco mucho otra cosa profesor usted me van a perdonar pero yo estoy hablando delante de todos los profesores que tienen mucha capacidad para hablar yo soy más quiero comentarle la confianza que usted tenía nos tenía hacia nosotros sobre todo en Paolo profesor cuando lo mandaba con su tarjeta y su clave eso era importante porque en el fondo quien pasa su tarjeta y su clave el profesor así ya él era gracias profesor porque también le quiero dar las gracias profesor porque cuando se hizo el edificio nuevo usted vio cuando tuvimos que cambiarlo que nuestras estaciones de trabajo no eran las más adecuadas que no eran muy aptas y usted vio la necesidad de ubicarnos bien y ponernos una oficina cada una y que nosotros tuviéramos cada una más cómoda para poder trabajar los otros departamentos las secretarias siguen en los pasillos nosotros subimos oficina profesor gracias pero de verdad gracias y otra cosa más personal gracias por los momentos cuando yo tuve momentos muy difíciles pérdidas importantes en mi familia usted me acompañó estuvo con su esposa y me acompañó como ustedes saben el profesor siempre me daba permiso cuando tenía un un sobrino muy mal y que se iba a ir muy grueso y él y él me dio permiso todas las veces que yo requería gracias profesor por eso siempre lo tengo como presente y por último ahora profesor que está jubilado y los ingresos son menores quiero decirle que usted con este tremendo corazón que tiene siéntase inmensamente rico porque ha sembrado en buenos pastos y su cosecha será abundante profesor disfrute todo lo que Dios te ha dado entonces gracias por todo eso es lo que yo tenía que decir gracias a ti Vivi gracias gracias Vivi oye vamos a seguir ahora ya estamos ampliándole dentro de casa todavía el departamento y vamos a seguir con Nicolás Lira estás por ahí Nico aquí estoy aquí estoy Flora hola a todas y todos colegas compañeros amigos amigas yo voy a ser bien breve por como dice Flora honor al tiempo solamente darle un gran saludo un abrazo Eugenio destacar su generosidad sí siempre una persona muy generosa con sus estudiantes sobre todo con sus colegas investigadores investigadoras cierto gracias a esa generosidad yo pude asistir a su curso de antropología física como oyente antes de entrar a la carrera y eso fue decisivo para mí para poder entrar y estudiar arqueología y también junto con eso yo creo que también por un poco insistencia mía yo no sé si lo tenía ya aburrido este cabro que ni siquiera había entrado a estudiar y estaba ahí molestándolo cierto yendo a sus clases y molestándolo para ir a terreno para que me llevara a terreno para conocer bien la arqueología la antropología física y decidirme a estudiar eso y gracias a eso Eugenio fue decisivo para poder ir a mi primer terreno el año 2000 antes de entrar a la carrera a la isla Navarino a Puerto Williams ahí compartiendo también con la Carola Carola Flores que está también acá y bueno también con otros compañeros El Pelado también fue compañero un poco más mayor que yo cierto Rodrigo que compartimos en muchos terrenos también junto con Eugenio y esa faceta de Eugenio en los terrenos muy distinta a la del profesor cierto en la sala muy serio muy compuesto en terreno sacaba su overall cierto maestreaba como le gustaba cierto arreglando todo lo que se echaba a perder y también muchos mitos que se tejieron en torno a Eugenio a su figura en terreno en sus investigaciones algunas cosas muy divertidas ese era el otro punto que quería resaltar de Eugenio su humor genial cierto que permitía que nos riéramos juntos de situaciones que finalmente pasaron a ser ya como un poco míticas parte de la historia de su vida como antropólogo físico siempre algunas cosas que yo no viví pero siempre escuchaba así en forma mítica en los terrenos como una celebración de un cumpleaños de él en Tierra del Fuego en un galpón que casi casi se les cae encima en esa celebración y como también no olvidar las clásicas las clásicas historias que contaban como Eugenio con este problema enfermedad que tenía de no poder dormir bien por culpa de la apnea que sufría cierto que ya ha solucionado en gran parte gracias a esa máquina maravillosa que tiene ahora pero esa apnea esa falta de sueño producía muchas veces que él en medio de las excavaciones se arrimaba a un costado del perfil y se quedaba profundamente dormido con la plana y con los instrumentos de excavación en la mano bueno esas historias cierto que hacen de Eugenio la persona especial generosa que también te doy las gracias muy personalmente Eugenio porque tú me introdujiste en el mundo de la arqueología fuiste decisivo para mí en todo esto y también en el amor por el extremo sur de Chile por la Patagonia cierto compartimos en Navarino en Tierra del Fuego y también en Chiloé cierto por varios años en terreno y eso para mí ha sido siempre inolvidable así que un millón de gracias Eugenio no queremos que te vayas así que por favor sigue acompañándonos tenemos proyectos varios ya lo han dicho proyectos que están funcionando así que esta jubilación espero que sea solamente simbólica un gran abrazo y espero que nos sigamos viendo en terreno gracias Nico hoy seguimos acá ahora tenemos nos vamos un poco fuera del departamento fuera de casa pero seguimos con exalumnas y exalumnos porque bueno todas exalumnos y exalumnas de Eugenio así que vamos a darle el paso a la Carola Flores que está por la serena ahora la Carola dale Carola hola hola a todos bueno hola profe mucho mucho tiempo que no nos hemos visto hola Carola bueno yo también hablar muy cortito de esas primeras experiencias en terreno en Isla Navarino principalmente donde siempre Eugenio estaba ahí como compañía importante y después también junto con Nicolás en Chiloé en el Cerro de Loncabit y siempre con esa con esa amabilidad esa paciencia ese carácter conciliador que a veces es tan importante en terreno están en lugares tan extremos y con gente intensa y muy largos y bueno cuando estábamos allá siempre él era el referente ante cualquier duda sobre los contextos funerarios de la zona y algo también que yo siempre recuerdo es este amor por las plantas y todos estos todos estos arbolitos del extremo sur de Chile que se llevaba a Santiago para ver si los podía los podía lograr hacer crecer en su patio en Puente Alto los canelos en específico y bueno y en ese tiempo especialmente en la isla Navatino yo en realidad fue la primera vez que fui a terreno igual que Nicolás y bueno y con suerte me sabía los nombres de las herramientas las espátulas las planas eran todo lo mismo para mí y ahí estaba siempre Eugenio con esa con esa paciencia y con esa actitud de profesor como profunda que siempre la tenía y bueno estábamos excavando yo creo que debe haber sido el primer conchal y bueno Eugenio estaba a cargo y con una superficie muy estricta de todos los estudiantes que por primera vez hacían un hoyito en la tierra pero esa superficie no fue suficiente y en una pequeña presión de la plana y sin querer terminé rompiendo el fragmento de un cráneo que después también ¿cómo se llamaba? ¿cuál fue el nombre que le pusimos? que no me acuerdo Puta, ¿sí? Sí, él a él le rompí la cabeza sin querer y bueno y me sentí muy mal y era una de las primeras excavaciones y ya había destruido el patrimonio arqueológico del país y estaba ahí con cara de profesor por favor no me mate y bueno Eugenio siempre con palabras muy amables muy conciliadoras me hizo sentir un poco menos torpe pero fue el primer cuerpo humano que excavé y fue junto a Eugenio y él estuvo ahí para acompañar los errores y enseñar a cómo no cometerlos nuevamente y en esa experiencia y de ahí también para adelante en las clases y en los otros terrenos que tuvimos siempre fue un gran una gran presencia una gran compañía y un gran profesor siempre aprendiendo mucho de él así que le deseo lo mejor en esta nueva etapa y de todas maneras que va a seguir va a seguir alrededor así que lo esperamos en los terrenos y ojalá que me inviten porque no voy a hacer tiempo para esa zona eso chao gracias muchas gracias Carola gran historia y oye ahora vamos a abrir el micrófono pero lo que les voy a pedir es generosidad acá con con el prójimo para que alcancemos todos a expresar el cariño que se sienta acá colectivamente por Eugenio así que vayan levantando la mano para que yo los pueda ver y moderar acá un poco acá donde está el participante o la hacen a mano alzada y ya veo una mano Lucho se aseguró Lucho Cornejo así que vayan haciendo no puedo ver todos en una pantalla así que pueden al lado el nombre ahí poner el gesto de la manito que es más fácil verlo o alguien me ayuda en el chat que me vaya poniendo por el chat quien quiere intervenir así que dale Lucho Cornejo yo te ayudo muy brevemente solamente Eugenio recordar nuestros años en el laboratorio de antropología física donde se creó un espacio increíble para unos pájaros que veníamos recién echando por allá por los años 77 a la universidad y tú y el resto del equipo de antropología física nos dieron el espacio para construir comunidad que era algo que a uno realmente le cuesta entender esto de la universidad y de la ciencia que sin comunidad no hay nada y solamente agradecerte ese espacio que por lo menos para mí fue súper importante y la decena millones de historias que pasaron de las cuales siempre recuerdo el árbol genealógico que hicimos de la descendencia de cada uno de los académicos del departamento en la cual yo resulté ser un orellánito gracias Lucho hoy me voy a agarrar de que Lucho habló de comunidad y salió tú mismo hablaste Eugenio de Toconce que la vi que está haciendo clase en este momento y lamentó mucho que no podía estar pero está haciendo clase en un magíster así que aprovecho y disculparla si me mandó un correo ya se lo contesté también y se lo agradezco mucho gracias Lucho después te voy a pedir que me des tu receta para escanear las diapositivas que yo me ha ido mal con el teléfono por ahí veo la mano de Bernardo Ariaza dale Bernardo Eugenio un gran abrazo desearte lo mejor que disfrutes que te relajes y cuando las veces que te visitaba te daba el tiempo para mostrarme con mucho mucho orgullo lo que estabas haciendo y siempre me impresionó mucho el cariño que tenía por el manejo de las colecciones por compartir no tan solo por ser un buen profe sino que también por ser un un buen colega y un excelente amigo así que que disfrutes y lo mejor para ti en estos días que vienen gracias Bernardo un abrazo gracias alguien más por ahí Jorge Raceto y después Rafael Contreras dale Jorge solamente un abrazo Eugenio contarte no sé digamos que estoy comiendo unos exquisitos higos de una higuera que tú me regalaste hace unos años atrás que la planté muy cerca a mi casa que además de dar una extraordinaria sombra que ha ido creciendo de manera increíble da unos higos exquisitos así que nos une el cariño por los árboles así que fantástico y me acuerdo siempre de higos que están los higos ahí en todo su esplendor ahora y están exquisitos muchas gracias por eso y bueno suerte nos vemos por ahí un abrazo Jorge gracias Rafael un gusto verlo a todos muchos años que no veía casi todos no veía hace muchos años el profe de años yo creo fácil para mí trabajé un tiempo en el departamento entre el 2002 2012 y bueno fue yo conocí Eugenio no en el plano como aquí casi todos han hablado más de investigación sino que yo lo conocí en su faceta más de gestión académica de autoridad y desde el comienzo encontré en Eugenio una persona como que que sabía entender como los sueños que movilizaban al otro aquí han hablado de pelado decía Rodrigo de poner el corazón por delante y yo creo que eso es como un poco lo que también la profesora Falavela graficó este impulso tiene un rol fundamental en toda la implementación tecnológica también de la universidad y en pensar como la antropología desde ese lugar y yo creo que eso hace que la facultad en parte importante la facultad cuente con con la implementación como dijo la profesora Falavela que tiene hoy día y que facilita esta incluso hoy día frente a una una crisis y hay un contexto completamente diferente trabajar desde otra forma que no se podría sin sin el trabajo de Eugenio y de nosotros en particular que trabajamos retomamos algo que sabía que había que tiene historia porque la historia siempre retoma lo que está de antes nadie nadie viene a construir nada de la nada Eugenio siempre reconoció mucho a su profesor Comunizaga y creo que esas fotos que estaban en la antigua sala del departamento que funcionan a veces entre como fantasma y tótemes también creo que había eso era en sí mismo ese reconocimiento entonces yo lo conocí cuando impulsamos el área que hoy día derivó después en el laboratorio de bibliografía en el archivo geográfico audiovisual y ahí fue fundamental en ayudarnos a conseguir becas para formarnos en impulsar y una vez tuvimos el sueño de hacer un diplomado en terreno que ha sido no sé de las pocas veces y lo hicimos entre la facultad y estuvimos 50 días encerrados haciendo clases y Eugenio se pegó una vuelta en un furgón que tenía la facultad en esa época que era así una cosa pero no sé parece casi un pan de molde y se demoraron como 8 horas o valle una cosa que demoraba 3 horas y media o 4 llegaron allá y pichasca en medio de los cerros nosotros esperando la hora ¿cuántas eran las 2? llegaron como a las 4 y media producto del viaje llegaban con otras autoridades Pancho Geda que también es muy amigo de Eugenio y trabajó y lo invitó a las series de Al Sur del Mundo y eso bueno quiero graficar en esa anécdota como el compromiso de apoyar el sueño de otros no solo el sueño de él y yo creo que por eso se genera este cariño esta convocatoria y también a mí siempre me iluminó mucho lo que hablaba de él siendo antropólogo muy antropólogo físico de la que la antropología es la suma de todas sus subdisciplinas y no a veces como que siempre ahí en el departamento uno mismo tiene ese no yo soy antropólogo físico no yo soy antropólogo o arqueólogo y él propugnaba y quiero graficar también que lo escribí que creo que es como un hombre de universidad Eugenio y eso es como un hombre una mujer estos sujetos que como que son institucionales también están en la historia de la institución así que reconocer el aporte a la institución departamento de antropología sin duda pero también a toda la gente que ha caminado esa historia así que gracias gracias Rafael seguimos con Pancho Sorio Eugenio te quería preguntar si en el libro está mi capítulo no he visto el libro todavía yo ah no yo creo que sí está sí sí está sí sí está 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 todavía no entiendo muy bien pero el libro entonces no se ha entregado o sea que es difícil entregarlo por corner shop deberíamos entregarlo pero se lo vamos a mandar un pajarito va a ir ahora virtualmente a entregarlo claro está Pancho el Javier es muy alto se llama no no casi casi la ah ahí está mira ya está muy muy pufundido mil perdones por la por la pregunta no simplemente decirle a Eugenio que muchas gracias por las once cuando ambos vivían yo vivía en Puente Alto y no íbamos la misma micro a tomar once a su casa así que muchas gracias a la Mari y a los niños por ese por ese tiempo en Puente Alto gracias Pancho la Mónica está por ahí la Mónica Rodríguez hola muchas gracias Flora un gusto saludarlas a todas y todos profe qué gusto estar acá bueno entrando y saliendo porque estaba en una capacitación pero acá estamos igual yo solamente quería comentar una anécdota que de hecho aparece en el libro también ahora que sé que no está todavía en sus manos que yo creo que nunca se la comenté tal vez profe pero cuando yo estaba todavía en el colegio cuarto medio fui un día con otra gente del colegio a ver la carrera de antropología y justo tocó que era una clase de prehistoria que originalmente la hacía en ese tiempo Urrejola y usted hacía como tres sesiones una cosa así que eran de evolución humana y yo justo fui como a la última que era el resumen digamos donde hablaba de evolución humana y realmente esa hora hora y media que estuve ahí me cambió la vida porque yo creo que si no hubiera sido a lo mejor porque entré justo a esa clase donde estaba hablando de antropología física tal vez yo no habría entrado a antropología y para bien o para mal a esta larga altura del partido le quiero dar las gracias porque influyó de una manera tan gravitante en mi vida que ahora mucho de lo que sé y de lo que soy que a lo mejor no es gran cosa pero depende de que usted estuvo ahí en ese momento enseñando lo que estaba enseñando en ese momento con la pasión que siempre lo ha caracterizado y con ese corazón abierto que nos nos ha podido tocar a todos así que muchas gracias por eso siempre lo voy a tener en mi memoria en mi recuerdo y en mi corazón muchas gracias Mónica y seguimos con Miriam Miriam gracias yo solo quería decir que bueno aquí todos tienen una muy larga historia con Eugenio de muchos muchos años de haber sido sus estudiantes sus colegas de hace mucho tiempo o compañeros del departamento en mi caso solo son apenas tres años y medio que le conozco pero desde el momento número uno siempre me sentí muy acogida por él dentro del departamento siempre demostró estas palabras que ya se han repetido que es su humildad siempre sentí que a pesar de ser uno de los profesores más respetados del departamento y con una trayectoria tan importante nunca me hizo sentir menos que él ni menos que nadie y de una forma siempre muy cálida muy amable y desde mi punto de vista grandiosa a nivel personal y también la generosidad de no solo a nivel personal sino también a nivel científico porque de hecho él me mostró su pasión por Cuchipuy por los San Vicente y por así decirlo me picó con el gusanillo del interés por ese sitio y siempre se mostró super abierto y tremendamente amable y cariñoso conmigo así que muchas gracias Eugenio y la verdad es que te deseo lo mejor no solo por tu jubilación sino en todos los aspectos de tu vida porque no te mereces más que amor alegría y bondad así que lo mejor para ti gracias Miriam y me despido porque mi bebé me demanda así que os dejo a todos me alegro mucho verles a todos gracias Miriam adiós hoy seguimos avanzando con César Méndez desde Patagonia ay sí disculpa que he tenido el video apagado a veces porque estoy cocinando parte de las labores hogareñas solo quiero decir una cosa muy breve muy breve porque creo que se ha dicho la verdad de todo aquí no voy a repetir aspectos de la historia ni nada sino decir que algo que se ha dicho de él y él mismo lo dijo de ser disperso yo nunca se lo he dicho Eugenio pero es una de las personas que en el departamento siempre me hizo sentir cómodo intelectualmente la dispersión de Eugenio para mí es un valor agregado un valor positivo que en mí que tengo una amplitud de gustos y de y de y de y de y de y de intereses ¿no es cierto? siempre me hizo sentir muy bien entonces no pierdas nunca la verdad eso no es esa dispersión no es negativa sino es positiva y y y gracias por hacerme sentir cómodo con mi propia dispersión así que gracias gracias a ti y es muy tarde ya para perder la dispersión gracias César seguimos con Nicole hola a todos que alegría verlos bueno bien cortito también yo le quiero agradecer profundamente al profe porque fue bajo su dirección que yo me integré al departamento que para mí también ha sido muy significativo en todo sentido ha sido muy desafiante el trabajo con las colecciones pero al mismo tiempo también muy gratificante así que muy muy feliz de integrarme a este grupo humano así que gracias a todos pero en especial al profe Eugenio y también mis mejores deseos y espero que en esta etapa pueda desarrollar por completo su absoluta y total pasión por las plantas que sea un trance biofílico con todo así que que todo germine que todo crezca que todo brote y fructifique así que grandes abrazos mis mejores deseos gracias Nicole ahí veo a Rolf es un gesto parece remate Rolf y después Diego Rolf tu silencio tu silencio es épico tenés que sacarte el micrófono ahí sí ahí sí una sola cosa nomás darle la gracia una y otra vez a Eugenio por haber hecho de la morada del departamento de antropología algo agradable ya estar en el departamento los dos llegamos relativamente temprano y siempre nos saludamos y eso establecía una relación muy caliente así que yo diría que gran parte de la calidad del departamento de los últimos años se la debemos a Eugenio así que gracias Eugenio gracias a ti también Rolf gracias Diego yo quizás no tengo historias tan personales con Eugenio como muchos contaron y en terreno no compartimos pero sí todas las cosas que han dicho como que en tantos años que uno lleva en el departamento también ha visto todas esas facetas de Eugenio fui a su alumno colaboramos fui parte del proyecto que dirigió Germán y en el que participaba Eugenio como investigador obviamente me tocó mucho tiempo en temas como de administración y la parte humana y entonces pese a que quizás nuestra relación nunca fue tan íntima yo te quería decir Eugenio así muy honestamente que te quería expresar con más profundo respeto y admiración que siento por tu trabajo como investigador por tu trabajo por tu dedicación al departamento y a la universidad que yo creo que lo han dicho todos pero en realidad el área de antropología física se debe a tu empuje como lo partió diciendo Fernanda a lo que han dicho todos de tu capacidad de integrar las tres disciplinas de la antropología en nuestro gran viaje digamos del departamento muchas veces fragmentado con tendencia a fragmentación tú has sido uno de los ejes de las bisagras que ha mantenido el departamento junto no solamente por tu visión política sino también por tu práctica tu capacidad de interactuar con los sociales con los arqueólogos obviamente con la tecnología física y con diversas disciplinas así que te quería solamente decir eso expresar mi admiración como persona también y mi profunda agradecimiento por lo que ha hecho por la universidad por el departamento y por todos los que somos parte de él así que te dejo un abrazo muy profundo y ojalá que podamos probar tus ajíes en algún momento tu variedad de ajíes bueno yo probé las almendras perdón las nueces de tu campo así que las nueces sí esas fueron nuestras relaciones íntimas no tengo higuera pero cambiamos nueces gracias Diego por ahí la Sonia parece que pidió palabra no la veo en mi página yo bueno hola a todos y todas y hola Eugenio hola Sonia sí qué gusto solamente quiero sumarme a esta gratitud que creo que todos y todas sentimos yo creo que una cosa que destacaría es este diálogo posible que tú estableciste entre antropología física y antropología social creo que para mí fue muy importante muy relevante todos los aportes las conversaciones sobre los temas de cocina así como con la Fernanda y María Teresa que se fue parece que no está ya yo vi una gran luz de esperanza porque dije la antropología y la alimentación en Chile puede empezar a hacerse en la medida en que podemos tener todas estas investigaciones ya que ustedes estaban haciendo y con las cuales bueno Eugenio toda la vida estaba molestándolo y preguntándole bueno qué pasa con esto qué pasa con lo otro y cuando le contaba cosas a medias me daba mucha rabia como por ejemplo ese mortero que encontraste que tenía un paté ya y me dijiste que no te puedo decir ya de qué estaba compuesto y dejaste ahí la duda la interrogación ¿no? sobre ese paté prehistórico ya que daba un patrimonio muy potente digamos a Chile ¿no? entonces quiero agradecerte eso todas las conversaciones que teníamos y pelambre de los viejos antiguos y también de los viejos nuevos ya eran unas muy buenas conversaciones que teníamos ya y que nos siempre digamos me sumo a lo que dicen todos los colegas de este afecto de esta cosa entrañable y tan grata digamos que creaste para todos nosotros así que eso un abrazo muy grande gracias Sonia parece que estamos me voy a agarrar yo que tengo acá la palabra pues así que gracias gracias Eugenio yo nunca voy a olvidar que me tocó en el curso con los mechones que llevamos a 120 dos años consecutivos ahí a Cuchipuy y también increíble el entusiasmo con que logra que logra transmitirle a los mechones mostrándoles el sitio y entusiasmarlos así que gracias por transmitirnos toda esa felicidad con que has trabajado con tanto cariño en estos sitios y en todo lo que has hecho así que gracias y por llevarnos a esa zona y a otras bueno parece que estamos acá con el micrófono abierto así que mi proveedor como negarle la palabra muchas gracias por todo porque siempre fuiste un tremendo ejemplo a seguir por no solo por tu calidad científica sino también por toda tu calidad humana siempre tenía espacio para conversar para dar consejos y todo así que súper agradecido y aún siempre recordando las historias que contaba y cuando iba a Carena o Valle etcétera así que en cuanto vaya por allá te aviso para seguir con la cadena de suministro que no se puede perder un abrazo y mucha suerte gracias gracias oye ahora queríamos bueno darle la palabra a Eugenio ya compartió antes pero no sé si Eugenio querés nuevamente bien breve quiero reiterar mis agradecimientos a todos ustedes en realidad porque en realidad siento que a todos a cada uno de ustedes les debo algo que ha contribuido a mi manera de ver las cosas en la vida tal vez a unos los he visto más unos han sido más cercanos otros más lejanos son naturales la vida pero con todos he aprendido algo y se los agradezco infinitamente les agradezco este gesto que creo que no solo por mí porque estas cosas se suelen hacer como le dije a la Fernanda y a la Flora y cuando me hablaron de este proyecto que tenían que estas cosas se hacen generalmente cuando uno se muere para consolar a la familia tal vez o para que alguien se acuerde remotamente de uno y en realidad a veces hace falta porque las instituciones solas son muy frías son las personas las que hacen las instituciones las que realmente nos pueden dar algo y yo les agradezco esto es un regalo enorme para mí no es fácil para mí tomar digamos distancia del departamento aunque todos ustedes o los que han hablado conmigo sepan que cualquier cosa que yo pueda entregarle cederle de las cosas que tengo respecto al departamento o que sepa y que he dejado de hacer o que no hice a tiempo y cuyos datos se necesiten están a disposición de quienes lo requieran el tema de los terrenos es un tema complicado para mí por el tener que usar este BIPAP del cual dependo 100% no es una cosa y eso me limita mucho y por eso para mí es un dolor bastante grande yo tengo una nostalgia profunda de Navarino de Tierra del Fuego y de esos lugares donde no hay un enchufe donde pueda enchufarme por la noche y poder estar trabajando con mucha gente que seguro también comparte esta pasión por algunos lugares de nuestro país y los problemas que nos pueden digamos ser atractivos qué más no puedo decir mucho más de que les agradezco mucho que le debo mucho al departamento le debo mucho a la facultad fue un giro en mi vida particularmente por responsabilidad de Juan Monizaga pero también de otras personas que ustedes han mencionado al pasar hubieron muchas personas que contribuyeron a tener una visión de la antropología y el rol que debiera juzgar la antropología física con relación a las distintas ciencias antropológicas Michel Romiel lamentablemente recién fallecido Manuel Daneman don Carlos Munizaga y así una larga lista Alberto Medina digamos irreemplazable yo me recordaba el foro el otro día el coloque el otro día sobre la población afrodescendiente aquí en Chile y me acordaba don Alberto y su y su y su conocimiento sobre el tema que desgraciadamente él nunca volcó al papel pero era una enciclopedia sobre ese sobre ese tema de otra facultad el profesor Rolando Meyafe que también hizo clases hasta el profesor Marcelo Arnold que en un en un magisterismo hizo unas clases de de antropología social es decir hubo una una gran cantidad de personas Andrés Recasen por ejemplo que en conversaciones cotidianas que en la vida del departamento contribuyeron a que a que yo desarrollara una perspectiva respecto a cómo la antropología física debía vincularse con otras ramas de la antropología y con otras ramas de las ciencias sociales y también con otras ramas en general de las disciplinas que se ejercitan en la en la universidad y bueno y insisto no es una una expresión de buena crianza a todos y cada uno de ustedes les debo algo así que muchas gracias por esta bonita digamos reunión y este bonito y ojalá que otros profesores del departamento otras personas que dejen el departamento tengan una oportunidad tan linda como esta gracias gracias Eugenio oye te mandamos un chat que como hace 10 minutos que te llevó virtualmente el libro lo que pasa es que antes no te lo habíamos querido mandar para no estropear el ejemplo de la sorpresa así que debe estar ahí en tu bandeja de correo recibido porque siempre lo pensamos como un dijo la mosca porque los que articularon el libro siempre fue pensado virtualmente porque fue creado en pandemia este libro homenaje y despedida así que así es nomás pero ya ya nos veremos luego esperemos yo no sé si nuestro nuestro jefe quiere quiere cerrar formalmente me queda un poquito de vino todavía en la botella yo tengo tapsilito para brindar acá bueno y César se había tomado parece la la champaña durante las conversaciones porque no se vio más apagó la pantalla ahí está sacando picas sacando picas todavía me acuerdo yo estoy súper decolada en esta reunión pero tampoco me acomplejo por eso pero todavía me acuerdo el libro que me regalaste de Stephen cuando sea poquito que había llegado a Chile yo así que no siempre me acuerdo con mucho cariño de vos Eugenio gracias gracias Amalia acá no hacemos distinciones adentro afuera como todo colega así que estaba bien bueno Eugenio nos vemos pues que nos encontremos pronto por aquí por ahí esperamos que nos podamos ver en persona en algún momento y compartir un plin de todo prontito a cuidarse grande Eugenio gracias un abrazo saludos disfrutes gracias a ustedes un abrazo un abrazo grande profe chao mucha suerte chao felicitaciones ahora mándame la grabación después si voy a mandar la grabación no se preocupen muy bien felicitaciones a los organizadores y organizadoras eso gracias